Me prometo olvidarte, juré sacarte de mi vida para siempre No volveré a soñarte, no quiero ni una noche más volver a verte Evítame la pena, de decirte alguna cosa que te duela Tú sigue tu camino, yo quiero en mi destino a alguien que en verdad me quiera Que no sea como tú, que no quiera como tú Destrozando en mil pedazos, toditito el corazón Cuando te ofrecí mis brazos, no acabaste con mi amor Pero hoy todo se acabó Continuar no tiene caso Que no quiera como tú, que no sea como tú Paisa, ruina y traicionera que no sabe valorar Pues dejaste que muriera alguien que sí supo amarte Pero hoy todo se acabó Y por fin logré olvidarte Y me prometí olvidarte, ingrata Que no sea como tú, que no quiera como tú Destrozando en mil pedazos, toditito el corazón Cuando te ofrecí mis brazos, no acabaste con mi amor Pero hoy todo se acabó Pero hoy todo se acabó Continuar no tiene caso Que no quiera como tú, que no sea como tú Paisa, ruina y traicionera que no sabe valorar Pues dejaste que muriera alguien que sí supo amarte Pero hoy todo se acabó Pero hoy todo se acabó ¡Gracias! ¡Gracias!